¿Cómo están amigos y amigas? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión de hoy de su programa Puntero Electoral. Es viernes 19 de febrero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos ya pocos días de que se lleven a cabo las elecciones municipales, legislativas y de parlamento centroamericano. Y justamente vamos a hablar en este programa sobre la importancia, el rol y las propuestas para el parlacen de aspirantes a este organismo regional. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de nuestras redes de emisoras asociadas en todo el país, en el 92.1 del FM, el 106.1 FM en el Bajo Lempa. A quienes nos escuchan en línea en arpas.org.es y a quienes también ya nos pueden ver en las redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube y Twitter. Muchísimas gracias por acompañarnos para hablar sobre las propuestas. Decíamos la importancia, el rol del parlamento centroamericano. Vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada y nuestros invitados. Nos acompaña Alejandra Menjivar. Ella es candidata del partido FMLN. Josué Godoy, actual diputado de la Asamblea Legislativa y candidato al Parlamento Centroamericano por el partido Arena. También nos acompaña Daniel Navas, candidato del partido FMLN. Y ya en unos momentos pues se va a sumar Ricardo Calderón Lam, el exactual diputado del parlacen y candidato a la reelección por el PSN. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotras. ¿Cómo está Alejandra? Bienvenida. Buenos días. Buenos días, Norma. Buenos días, Josué y Daniel. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Y pues muchísimas gracias a ARPAS por permitirnos compartir, debatir y dialogar sobre la importancia del parlacen y a usted, amigo, que nos ve a través de las redes sociales o nos escucha a través de la red de ARPAS. Un gusto compartir con ustedes. Muy buenos días. Bienvenido también al diputado Josué Godoy. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. Un gusto igual compartir este espacio con Alejandra, con Daniel, para poder dar a conocer nuestras propuestas al Parlamento Centroamericano, ya que es una institución de la que muy poco se conoce, pero en esta elección particularmente vamos muchas personas, jóvenes o personas que de alguna manera están participando por primera vez en política y eso me motiva mucho. Y gracias a ARPAS por este espacio para poder compartir con la ciudadanía. Bienvenido también a Daniel. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por el espacio. Saludos para Alejandra, para Josué y bueno, al diputado Calderón, que lo saludé hace un momento. Gracias por el espacio. Realmente es importante saber expresar nuestros proyectos y de qué manera la población retoma como propio también las tareas del Parlamento Centroamericano. Bueno, ya que como lo dijo Josué, casi nadie conoce de las funciones del Parlamento Centroamericano. Entonces, creo que este espacio es muy bueno para transmitir esa posición y que la gente lo vea como algo positivo y que es necesario. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Decíamos, ya en un momento se nos incorpora el diputado Ricardo Calderón Lam. Antes de conocer y hablar, profundizar sobre el Parlamento Centroamericano, sus funciones y sus propuestas, quisiera preguntarles un poco sobre cómo están analizando la campaña electoral. Estamos, decíamos al inicio, a pocos días de las elecciones, pero a menos días ya de cerrar esta campaña electoral, hay señalamientos de un supuesto fraude o de intenciones de fraude por parte del Partido Nuevas Ideas y el presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que esos señalamientos son válidos? ¿Qué análisis están haciendo de la campaña? Alejandra. Bueno, yo creo que es interesante cuánto desconoce el Partido Nuevas Ideas y el presidente de la República, cómo funciona la institucionalidad, qué raro que señale que va a existir o que va a suceder un fraude por tres cosas claves. Primero, porque dentro del aparataje político electoral de ese día hay representación de todos los partidos políticos en las juntas receptoras de votos. Entonces, eso quiere decir que no hay una confianza hacia la gente que va a estar vigilándole el voto al partido que él de una u otra manera representa. Segundo, el desconocimiento de cómo funciona el sistema electoral salvadoreño en el sentido de que hay una contraloría, hay todo un aparataje de diferentes instituciones que forman parte de este proceso y que dan peduría y dan de una u otra manera transparencia a este proceso. Y tercero, evidentemente hablamos que los números no le dan, al parecer las cuentas a él no le salen y él sabe que han hablado de que van a tener 80 de 84 diputados y evidentemente el sistema no les permitirá, nunca han permitido tener esa cantidad de diputados porque es un sistema representativo. Entonces, por eso yo pienso que ellos hablan de fraude, él se ha dedicado a hablar de fraude y lo secunda el presidente de Nuevas Ideas porque evidentemente ellos tienen al parecer resultados y no son los que ellos esperan. Entonces, creería yo que deslegitimar la institucionalidad es lo que ha desarrollado Nayib desde que es presidente, él está siempre atacando a cualquier organismo que no se somete o que no cumple o que no llega a darle una respuesta favorable a sus acciones o a las decisiones que él está tomando como presidente de la República. Entonces, yo creería que por ahí va el discurso, es lamentable que se esté acusando de un fraude con anticipación, lo hizo Donald Trump en su momento y lo han hecho ciertos detractores del sistema, digamos, o aquellos que quieren manipular a la población para poner en contra de la institucionalidad en este caso y que la gente también pueda decir que sí realmente ha existido o existirá un fraude. Diputado Godoy, ¿cómo están viendo ustedes esta situación desde Arena? Bueno, sin duda alguna, creo que compartimos mucho con lo, bueno, comparto mucho lo que decía Alejandra, estamos viendo síntomas graves que atentan contra la democracia, la frágil democracia que costó tanto construirla en nuestro país. Hemos visto que el presidente desconoce cualquier institución que no es manejada o que no es sometida a la voluntad de él o de su gobierno. Hemos visto, bueno, hechos lamentables como los hechos de violencia donde murieron dos militantes del partido de FMLN, hemos visto cómo en estos últimos días se ha venido, se ha venido a tener un tipo de violencia hacia las instituciones de odio hacia la Asamblea Legislativa, de odio hacia la Corte Suprema de Justicia. Ahora es el Tribunal Supremo Electoral, sabemos que tenemos un sistema electoral que no permite que una sola fuerza política pueda tomar una mayoría arrasadora del Congreso precisamente para que exista la representatividad. Sabemos que en una democracia representativa es así como funciona. Entonces, la palabra fraude puede causar mucho daño. Imagínense una democracia tan fortalecida como los Estados Unidos, los hechos que pasaron en el Capitolio son sumamente lamentables. Yo creo que el presidente, al ver que viene en una racha donde de alguna manera sabe que la relación con los Estados Unidos no es la mejor, donde se rumora de que no fue recibido por ciertos funcionarios de la Casa Blanca, donde se ha venido viendo que se tiene un hospital que ya cumple un año que no se ha entregado, donde viene la gente de alguna manera dándose cuenta que ya lleva de la presidencia hasta acá, no vive mejor, no tiene más dinero en sus bolsillos, y por el contrario, se maneja un ambiente de odio. Yo creo que todo eso es lo que ha venido viendo que los números no van a ser como ellos lo esperan y ha venido generando eso. Y ese es el compromiso que como candidatos y como funcionarios públicos, en mi caso, tenemos de defender esa democracia y decirlo a la gente sin miedo, porque lo que sucede es que se ha creado una especie de miedo donde todo el mundo se queda callado y nadie demanda y nadie denuncia lo que está pasando. Daniel, ¿usted qué visión tiene de este tema? Bueno, sí, prácticamente yo creo que los puntos que han mencionado Alejandra y Donald son muy, perdón, y Josué, son más o menos lo que yo hubiera dicho, pero también hay que sumarle algo. Creo que una de las razones de anunciar un fraude en el que el partido por el cual el presidente llegó a la presidencia es este partido el que tiene la presidencia del Tribunal Supremo Electoral, o sea, gana. Entonces, si él no confía ni siquiera en las acciones de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, que es de su partido, del partido por el que él llegó, habría que valorar realmente cuál es la situación entre ellos. Pero por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que probablemente el temor que sienta es que él ganó con un ausentismo electoral casi del 70%. Esto significa que él ganó por la gente que fue a votar por él, pero el ausentismo realmente no le quiso dar el voto ni a él, sino que fue más bien un voto de castigo por la propaganda publicitaria que hubo en ese momento. Habría que ver, mucha de esta gente está arrepentida y muchos empiezan a expresarse y probablemente esta vez suceda lo que sucedió en Estados Unidos. En toda la historia de Estados Unidos, en más de 50 años, nunca se había tenido una votación masiva, por lo cual el Consejo Electoral no pudo hacer lo que hizo anteriormente cuando ganó Hillary Clinton y le dio el gane a Trump. En esta ocasión fue un voto masivo y el colegio electoral no pudo decir gana Trump. Lo mismo podría darse acá. Tenemos que si tuvimos un ausentismo del 70% en las elecciones anteriores en las que ganó el actual presidente y esta gente ya empezó a tomar conciencia que su error fue no haber ido a votar y tengamos una votación masiva, pueda ser que tenga este temor, porque ese voto no es de él, ¿verdad? No lo fue en aquel momento, no lo es en este momento. Entonces podría ser que es ahí donde no le cuadran los números, ¿verdad? Y al igual que muchos, ¿cómo es que dicen? El que hace la trampa es el que lo promueve, ¿verdad? Así como se hacía antes, que el ladrón asaltaba al fulano en la calle y empezaba a gritar el ladrón, el ladrón, ¿verdad? Y la gente apaleaba a la víctima. Entonces creo que esa situación es la que se está dando en este momento, ¿verdad? Dicen los corruptos y todo eso, pero él ha desaparecido más de 3 mil millones. Entonces yo creo que es por ahí más o menos, pero básicamente lo que mencionaron Alejandra y Josué es parte del sentido que se refleja. Damos la bienvenida a esa hora al diputado del Parlacen, Donald Ricardo Calderón. Decíamos él se va a sumar también a este programa. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, bienvenido. Solo así enciende su micro, porfa. Ahora sí. Bueno, contento de que me hayan invitado, pues, y estoy listo para contestar cualquier interrogante que tenga usted o los compañeros panelistas, ¿verdad? Creo que es el momento de ser invitado para dar nuestras opiniones alrededor de instituciones tan importantes como el Parlamento de la Comunicación. Justamente, perfecto. Justamente estábamos hablando, diputados, sobre la evaluación que hacen de la campaña electoral y los señalamientos que se han hecho sobre supuesto fraude. Desde el partido PCN, ¿cómo ven esta situación? Y, pues, estos señalamientos que ya decíamos ha hecho el presidente de la República, principalmente, y su partido Nuevas Ideas. ¿Cómo están viendo y analizando ustedes esa situación? La preocupación, porque son asesoraciones que no abordan en la democracia de El Salvador. Hemos avanzado bastante en la democracia, y si bien es cierto que tenemos un tribunal que aún no es un tribunal perfecto, por lo menos hemos estado satisfechos en elecciones anteriores, con las dos porcentes, producto de algunos errores que han habido, pero los candidatos que han participado en las elecciones anteriores han aceptado sus triunfos y, igualmente, el presidente de la República es uno de ellos, pues, que ha celebrado con poco y platillo el triunfo que tuvo en la elección presidencial anteriores. No sé con qué elementos, y creo yo que no, esta generación con qué elementos, señor presidente y sus compañeros de partido aseguran de que son fraude, les conozco cómo. Conozco a fondo el sistema electoral de El Salvador, porque he participado en varias elecciones, sé el sistema de conteo inicial y el recuento que sella realmente original, y no he cuento por dónde puede haber un fraude masivo. Creo que el sistema no lo permite y tiene vigilantes todos los partidos políticos en cada una de las mesas. A mi juicio, se puede estar pensando que los resultados no va a ser los esperados, pero en consecuencia yo voy a protestar de a o de manera. Espero en Dios que no sea esa, porque siento que estamos retrocediendo en nuestra democracia. Eso ya no debería de suceder, y accederles de este tipo que son tan celas. No deberían de suceder, ¿verdad? En lo personal, yo repito, tengo mucha experiencia ya en el sistema electoral de El Salvador. Reconozco que tiene deficiencias, pero de eso a que se planifique un fraude, hay una distancia enorme. Quisiera también conocer ahora las motivaciones por las que ustedes han decidido participar desde las distintas fracciones a las que representan por una candidatura al Parlamento Centroamericano. ¿Por qué este organismo es importante y por qué debe interesarle también a la población que nos ve y que nos escucha la representación en esta instancia regional? Empezamos con Alejandra. Bueno, sin lugar a duda, el Parlamento Centroamericano es una de las instancias que forma parte del sistema de integración centroamericana y que cuyo principal compromiso u objetivo es el tema de la integración centroamericana. Yo considero o consideré, mejor dicho, importante participar para este espacio porque hay que darle un giro a la visión de la integración centroamericana. No podemos seguir generando recomendables y políticas públicas en la región que no garanticen los derechos humanos para todas y para todas y que siguen excluyendo a sectores históricamente en condición de vulnerabilidad dentro de Centroamérica. Entonces, esa fue una de las principales motivaciones para participar en esta contienda política electoral, el visibilizar, el trabajar y darle un giro al tema de la integración centroamericana desde la perspectiva y desde el enfoque de derechos humanos. Solo así podemos avanzar como región centroamericana y al avanzar como región centroamericana garantizando los derechos humanos vamos a poder avanzar en temas del índice de desarrollo humano, vamos a poder avanzar en temas de economía, vamos a avanzar en temas de sociedad y otros que tienen que ver con la garantía del derecho humano como eje central. Entonces, esa fue la principal motivación y segundo, creo que ser parte de un sector que históricamente ha sido vulnerado, excluido de la política pública, nos debe de motivar más a ir y darle un giro a la política tradicional. Ya no puedo, yo estoy segura que la gente en esta oportunidad también va a dar un giro a la elección de candidatos y candidatos, a la elección de funcionarios. No pueden seguir elegir, la gente está cansada de elegir a gente que no garantiza las políticas públicas para todos y para todas. Y también nosotros como candidatos y candidatas no podemos seguir en la dinámica de dejar a nadie afuera, de dejar a sectores sociales afuera. Entonces, esa fue la principal motivación de poder no solo visibilizar, sino llevar una participación activa a este espacio que se considera también como un espacio de retiro para los políticos que ya han tenido años de trayectoria en la Asamblea Legislativa. Y creo yo que es bien importante lo que decía José, hay una amplia representatividad ahora en la participación de jóvenes, de mujeres, de sectores sociales, que de una u otra manera pone una amplia carta para que las personas puedan elegir las candidaturas y a los diputados que quieren que le representen como bancada de El Salvador. Esa sería, resumiendo, la motivación principal que me permitió inscribirme en el proceso de internas y ahora pues ser candidata. Alejandra, en su caso en particular además es la primera mujer trans en aspirar a un cargo en este organismo. Usted decía que hay que darle un giro. ¿Cómo se pretende también para la población de ser electa o cómo podrían inscribir para que las poblaciones históricamente excluidas como la diversidad sexual puedan tener representación en el Parlamento Centroamericano? Bueno, la realidad es que yo podría ser parte de una población históricamente en contexto de vulnerabilidad o excluida. Yo siempre lo he manifestado, yo puedo ser una persona trans, pero en el momento de legislar y de trabajar voy a ser una funcionaria que busque trabajar para todos y para todas, con particularidades específicas para los sectores estudios. Y sin lugar a duda es parte de las propuestas que llevamos en nuestra plataforma. Hay un sentir colectivo en el movimiento social, en sociedad civil de apostarle a esta candidatura por no solo ser representativa, sino por tener desde este punto de vista o desde esta acción de participación, la oportunidad por primera vez en la región de Centroamérica que exista una funcionaria pública electa popularmente en un espacio plural. El Parlacen tiene alrededor de 50 partidos políticos, si no me equivoco, hay que me corrija el diputado Calderón, pero es un espacio plural. Entonces, ¿te imaginás tener no solo pluralidad, sino representatividad en los sectores sociales? Y a eso debemos de apostarle también en la Asamblea Legislativa. Debe existir una amplia representatividad para que las políticas públicas, para que las leyes, para que todo aquel accionar que va hacia la ciudadanía sea de manera integral. Entonces, no solo es el hecho de estar participando y de visibilizarme, sino el llevar también una serie de propuestas que beneficien a los sectores excluidos. Y eso creo que lo estamos haciendo desde el primer día. Ya estamos trabajando de la mano con los sectores sociales. Diputado Godoy, quisiera preguntarle también su aspiración. Usted representa al sector joven, digamos, que aspira a ocupar un cargo en el Parlamento Centroamericano. ¿Qué lo motivó y por qué es importante, digamos, la participación de nuevas personas, de la población joven, en este organismo regional? Bueno, fueron muchas las razones que me motivaron. Pero antes de eso, quiero aprovechar, felicitar a Alejandra y reconocerle. No había tenido la oportunidad de coincidir en una entrevista, ni nos hemos cruzado en los últimos días. Pero de que, sin duda alguna, es un legado y una, de verdad, una, está dejando, está dejando una enseñanza también, llenando de valor a la ciudadanía con su candidatura. Muchísimas personas me lo han dicho. Yo te felicito, Alejandra, por ese valor y por ese, y también por cómo has estado llevando tu campaña. Así que es un gusto estar contigo. Y te lo digo, ayer estuvimos con... Nos hace falta un cafecito, José. ¿Verdad? Bueno, sí, ayer estuvimos con Dino Zapi, estuvimos conversando de lo interesante de tu lucha, de tu trabajo y te felicito. Pues en ese sentido, comentarles que yo creo que los espacios políticos deben de ser dinámicos. Yo creo que si las mismas personas, yo creo que dos, tres periodos es lo suficiente para que un diputado pueda aportar en la Asamblea Legislativa. Yo fui diputado suplente, soy diputado propietario actualmente, fundador del Grupo Parlamentario de Jóvenes, mocionamos el primer anteproyecto de Educación Integral de la Sexualidad, el primero lo mandaron a Archivo, el siguiente lo construimos con las colegas, bueno, con Anabel Belloso, con colegas del Grupo Parlamentario de Mujeres y con Naciones Unidas. Y la verdad que es un proyecto sumamente integral que creo que debe de aprobarse, pero la serie de legislación que me interesaba proponer en la Asamblea Legislativa de alguna manera estaba agotada y otra no tiene la configuración política para, la configuración en votos para poder ser aprobadas. Entonces, pero como decía Alejandra, van muchas personas muy capaces y candidaturas muy innovadoras, como Mariqui Iván, por ejemplo, como Daniela, como Marta, va muchísima gente nueva y va gente también con experiencia, como Marcela Villatoro, como Cristina Cornejo, que son de alguna manera también mentes más progresistas dentro de la Asamblea Legislativa. Pero en el sentido del Parlase, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ser nombrado por la Alianza Global de Parlamentarios de Naciones Unidas, subrepresentante de la región, en el Consejo Asesor, y veíamos temas, por ejemplo, como tanto temas de derechos humanos, pero sin embargo creo que ahí Alejandra ya nos extendió un poco, pero por ejemplo el tema del turismo, el tema de medio ambiente. El río Lempa es un río que nace en Guatemala, pasa por Honduras y entra a Salvador. 3.5 millones de personas viven en la cuenca de río Lempa y dependen de su agua. 1.5 millones de personas del área metropolitana de San Salvador consumen su agua. Es un río del que todos consumimos, todos le sacan provecho, pero nadie lo cuida. Entonces desde el Parlamento Centroamericano creo que se puede hacer un esfuerzo real para poder trabajar, no únicamente a río Lempa, sino que el cuido de nuestros ríos y bosques, del bosque capitalero y todos estos temas. Así también en el tema del turismo, yo creo que, y tuve la oportunidad de estar dentro de la agenda de desarrollo económico del GPA, viendo, por ejemplo, cómo el Parlamento Europeo de verdad resuelve temas económicos, temas de derechos humanos, temas para fortalecer la región. Entonces, y entonces en ese mismo tema, quiero contarte un poquito, porque en unos minutos voy a tener que retirarme, el tema de crear una marca centroamericana de turismo. Es uno de los retos que hoy lleva el Parlamento, porque países como Costa Rica, como Guatemala, como Honduras, que tienen un tránsito de turistas impresionante, podemos, como El Salvador, atraer turistas a la región y generar empleo y desarrollar nuestra economía. Estos y otros temas son los que me apasionan para llegar al Parlamento Centroamericano. No hay alguna. Creo que en estas elecciones es súper importante que los ciudadanos vean como esta paleta de candidatos que tenemos, que vean que tengan propuestas y que de verdad no voten por una letra, no voten por una bandera, que de verdad vean que cuando alguien le da el voto a una persona usted le va a poder exigir, va a ver si Josué, si Alejandra, si el diputado Calderón, o sea, si Daniel, cumplimos con nuestra agenda y cómo le aportar. Creo que el voto por rostro fue uno de los grandes avances que tuvo nuestra democracia y nuestro sistema electoral. Entonces, yo creo que el pedir que se vote por una letra, el pedir, yo creo que ese tipo de formas de votar quedaron en el pasado. Así que tenemos que votar por rostros, tenemos que votar por propuestas y en mi caso, pues, si quieren conocer más de mis propuestas pueden buscarme como Josué Godoy, buena casilla número 6, bajo la bandera de arena. Así que eso, básicamente es lo que hago. Gracias, diputado Daniel. También conocer sus motivaciones para aspirar a una diputación en el Parlamento Centroamericano. Sí, bueno, realmente no era mi aspiración, para ser honesto, pero desde hace muchos años yo vengo relacionado en el tema de la defensa de los derechos humanos, tanto para los pueblos indígenas, afrodescendientes y la población inmigrante en Estados Unidos. De hecho, fue mi intervención en la ONU en el 2009, donde se originó el reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas en El Salvador, lo que terminó con la modificación a la Constitución en el artículo 63, entre otras, porque hay una propuesta de ley. Entonces, de las comunidades indígenas me pidieron que esta vez corriera la candidatura, y aún así me resistía, pero, como me dicen ellos, yo voy a hacer algo que ya he venido haciendo, no es algo nuevo para mí, y de hecho he estado como asesor en derechos humanos para pueblos indígenas del Parlamento Centroamericano a Don Norembra, porque el Parlacen no da para eso. Creo que el licenciado Calderón nos visitó en una ocasión en una reunión de pueblos indígenas, que tuvimos un foro y todo eso. Entonces, realmente no es algo nuevo, pero sí es parte de la integración tanto en los derechos humanos en su globalidad, el respeto a la naturaleza, la recuperación del medio ambiente, ¿verdad? Pero a su vez la integración en el respeto a los derechos humanos a las poblaciones indígenas que son los que cuidan la tierra, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si proteges estas comunidades y todo, por supuesto, ¿verdad? Porque los derechos humanos no son específicos de una comunidad, también puedes ayudar a la población, el detener la privatización del agua, el promover el rescate de nuestros bosques. Hay una serie de situaciones y principalmente la protección de nuestras comunidades inmigrantes en el exterior. Vea que ese ha sido, bueno, si tú te recuerdas, no sé, estás muy jovencita, pero en el 2001, cuando dieron el TPS por los terremotos, eso no se dio por un beneficio que dio el presidente Clinton, o que lo dio o lo peleó el presidente de esa época en El Salvador, eso se ganó en las calles de Washington, donde más de 10 mil salvadoreños entre, con apoyo de gente gringa, se logró que se diera ese TPS. Entonces, parte de todo ese proceso es lo que se viene haciendo. Entonces, creería yo que nada más el tener la investidura del Parlacen, ah, y hay algo más que no se aplica, que siendo parlamentario, perdón, siendo diputado del Parlamento Centroamericano, también en El Salvador se permite introducir iniciativas de ley en la Asamblea Legislativa. ¿Verdad? Entonces, eso es algo que hasta este momento casi no se ha aprovechado, ¿verdad? Y de esa manera se puede incidir también como parlamentario centroamericano dentro de la política nacional directamente en la Asamblea Legislativa. Entonces, pero básicamente sí, fue a empujones que me dieron de las comunidades indígenas, algunos líderes, y de las comunidades afrodescendientes, ¿verdad? Por cierto, de Aguachapán, ustedes de Aguachapán, me parece, licenciado Calderón. Sí, 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 usted nos apoyó en ese foro y es algo que se agradece, ¿verdad? Entonces, es básicamente esa motivación, hacer lo que ya he venido haciendo, nada más que con la investidura, que también te abre otras puertas, tanto en el Congreso y en otros lados. diputado Calderón, conocer también, digamos, sus motivaciones para aspirar a la reelección. Tenemos una participación interesante, ¿no? En este programa, por una parte, Alejandra, por su trabajo de defensa, digamos, y este esfuerzo importante que se está haciendo, como ella decía, por que haya representación de comunidades defensoras de derechos humanos y de comunidades que han sido vulneradas en el caso del diputado Godoy, digamos, con la población joven, en el caso de Daniel con esta defensa de comunidades originarias u otros sectores excluidos, y en su caso, con la experiencia que también le da, que era ahora actual diputado del Parlamento centroamericano. ¿Por qué buscar una reelección? Muchas gracias, repito. Yo soy diputado por el Parlamento centroamericano por primera vez. Yo no he sido propietario con epigenias anteriores. Digo por ahí que es una oportunidad que no tiene 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 o dos pasiones. Una, la contaduría pública. Yo tengo una empresa de contaduría pública de la cual he vivido toda mi vida. Y dos, la política y el servicio. En el campo político, pues, bastante ciencia política y un diploma. Eso me motivó a meter un poquito más en el área de la política porque estoy convencido que es la única y mejor forma de servir a estos cocerranos. Son ciudadanos a los salvadores. Por eso me encantó las tres colecciones de cada uno de los compañeros. Alejandro dijo que él estaba trabajando mucho en derechos humanos, los grupos de personas desprotegidas y lo cual ya se ha pero necesitamos el pasaje que llegue a hay bastante trabajo por hacer. Me encantó también cuando mencionaron el turismo el turismo en Centroamérica estamos también si ustedes las generadas existen en El Salvador en Nicaragua en Costa Rica y eso es en los territorios son los mismos que ellos están de salvo medio en turismo hay suficiente material para integrar Centroamérica solo es que alguien algún diputado tenga las iniciativas de engrandecerlo eso es un aporte enorme y los pueblos indígenas y en El Salvador no conocíamos a fondo el problema social de Mala que se tenía Honduras que se en Nicaragua y que se Panamá porque hay poblaciones afrodependentes que no las incorporamos en nuestras leyes ya se está haciendo la ley y hay muchos diputados que están trabajando en eso pero faltan muchos y está fuerte en lo personal yo les explicaba que yo soy contador público yo conozco empresas de desarrollo económico de impuestos así que mi proyecto está orientado más en la ciudad america en la homologación de las leyes impositivas en América en el peso americano en el libre por cuestiones profesionales ¿verdad? Obviamente como decía Alejandro cuando uno incorpora un proyecto en el caso de los derechos humanos pues todo lo demás se ve beneficiado igual todo en el área económica y fortalecemos los países norteamericanos y logramos que un día tengamos una integración albanera que un día tengamos que los impuestos están homologados porque cuando estudiamos el derecho comparado nos damos cuenta que el IVA por eso existe en todos los países de centroamérica y en todos los países que están incorporados al sistema pero todos tienen estatas diferentes y todos tienen modalidades y bien algunas paraquillas pero diferentes entonces el problema para nosotros los diputados norteamericanos es buscar la forma de homologar pero no es fácil la que era que difícil es por cuanto tiene mucho que ver con mucha gente cada país tiene un sistema de gobierno un presidente y sus ministros no siempre tiene la línea ideológica y hay una belleza que en el parlamento ya se dijo aquí somos más de 50 partidos políticos que esperamos de diferente ideología y conducta en línea política allí nos vemos los que pensamos de uno derecha con los que pensamos de izquierda con los de izquierda es decir ahí podemos dialogar y ponernos de acuerdo con más facilidad que en nuestros propios países porque en nuestros propios países tenemos intereses diferentes pero en el parlamento tenemos intereses comunes y eso hace que esa unión de políticos de todas las tendencias ideológicas logre avanzar un poco ahora una gran tarea y los jóvenes tienen que entender no es el parlamento la institución que está todo el sistema que nos permite desarrollarse y avanzar con más de los integración porque la integración se está dando lo que pasa es que no nos damos cuenta si tú puedes ahorita abrir cuenta en el parlamento de el parlamento eso es integración que no nos dimos cuenta cómo se llegó hasta eso es posible pero todas esas cosas han nacido con iniciativas del parlamento que han llegado al TICA y que el TICA han estado los consejos de ministros y que los consejos de ministros llevan a los presidentes no nos juzguen a nosotros como el sistema porque unificar su moneda botar su frontera en Francia sin que tenga problemas hasta allí debemos de llegar pero no le quitan solo le quitan los injustos analicemos el sistema en su totalidad el sistema está formado por instituciones como el TICA que aquí tiene el Salvador tiene la corte de la extracción americana que la tiene en Nicaragua el banco extracción americano que es donde están los dineros y en Guatemala la está en el parlamento pero a los otros no lo dan los otros y ustedes que lleguen de nuevo a la 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 porque la institución es el foro político con excelencia entonces vamos a ponernos de acuerdo todos no solo los en República de de y segundo que cuando lleguen tomen la institución como suya que la institución cambie la imagen para esto como donde llegan los yo soy de mayor edad pero me siento bien fuerte gracias quisiera preguntarles gracias gracias en este sentido que planteaba el diputado a la integración centroamericana hay grandes problemas que ahora a nivel país parece que no pueden resolverse por ejemplo la violencia, la depredación ambiental, ya se decía antes el tema de contaminación de agua o la protección del agua, la migración misma como fenómeno la migración irregular como fenómeno que parece que de forma país o a nivel país no puede resolverse sino que se necesita una mirada más regional o un abordaje regional de estos problemas como promoverlo, como puede incidir el parlamento centroamericano y como ustedes de ser electa o electos promoverían esto, tomando en cuenta además que también decía el diputado Calderón son los gobiernos los que en alguna medida tienen responsabilidades frente a las decisiones que se puedan tomar en el parlase ¿cómo pretenden ustedes promover la mirada o aplicar enfoques regionales o acuerdos regionales a estos grandes problemas que nos afectan como región? Alejandra Bueno, sin lugar a duda Norma es un reto para cualquier candidato o candidata o para cualquier diputado o diputada el poder consensuar una plataforma integral que se trabaje con cada de país y sin lugar a duda cada candidato a estas alturas de la contienda electoral ha presentado una serie de propuestas o serie de compromisos en mi caso particular nosotros hemos construido una plataforma desde el movimiento social que tiene tres principios rectores que son la igualdad la equidad y la inclusión y cinco ejes transversales que son primero evidentemente derechos humanos segundo tiene que ver con integración y estado de derecho tercero tiene que ver con recursos naturales migración y seguridad cuarto recursos naturales y medio ambiente y cinco economía turismo y desarrollo entonces me llamaba bastante la atención lo que mencionaba el diputado Godoy porque evidentemente el tema de las aguas transfronterizas debe de ser un tema importante en este momento dentro del parlamento extroamericano porque hay que crear una legislación en conjunta puesto que dependemos del EMPA prácticamente el salvador depende del EMPA entonces en el salvador si bien no hay minería en Honduras si se practica desembocan los desechos en el EMPA entonces tenemos que empezar a legislar en materia de ese sentido y por ejemplo lo que mencionaba el compañero Daniel sobre el tema de la protección del migrante y poner en marcha y en práctica la recomendación del sistema interamericano y del sistema de Naciones Unidas sobre la protección del migrante desde su país de origen en el país de tránsito y en el país de entonces darle protagonismo al parlamento centroamericano sobre el tema de migración y poder hacer un lobby de manera amplia dentro del congreso de Estados Unidos en estos momentos en el que el presidente Biden ha prometido hacer o darle profundidad a una reforma migratoria creo yo que es importante que el parlamento centroamericano y la nueva bancada que va a llegar de seguro va a ponerse a trabajar en ese sentido justamente son los puntos que nosotros estamos presentando en nuestra plataforma y que usted amigo y amiga que nos vea a través de esta entrevista puede encontrarlas en mis redes sociales como Alejandra Mengíbar o Mengíbar Aleja y ahí usted puede conocer de manera amplia lo que esta plataforma presenta y que fue construida desde el movimiento social y en coordinación con sectores sociales yo siempre he manifestado que esta plataforma probablemente sea muy ambiciosa pero son cinco años lo que el diputado o diputada del parlacen tiene para poder desarrollar diferentes acciones entonces sin lugar a duda Norma yo creo que todos estos temas que tienen de una u otra manera impacto en El Salvador la región centroamericana no es aislada tienen diferentes similitudes tienen connotaciones si bien particular geográficamente pero si hay mucha similitud en cuanto a estos problemas que se presentan estas dificultades que se presentan como países y que podemos sin lugar a duda darle una respuesta integral desde el parlamento centroamericano y yo siempre lo he dicho desde que empezamos en este proceso y de acuerdo al informe de labores del parlase el informe de labores 2020 ya hay una solicitud de reforma del tratado constitutivo yo creo que seré de las primeras en ser electa si soy electa de suscribirme a esa reforma y por supuesto presentar otras que tengan que ver con darle mayor participación y probablemente se le se incorpore también el tema de que las resoluciones sean vinculantes para la región centroamericana y evidentemente que los expresidentes no puedan ser parte del parlamento centroamericano como miembros de honores sino que tengan que pasar por un proceso de elección popular como cualquiera de nosotros entonces tenemos claridad en lo que llevamos hay 40 compromisos y estamos seguros que vamos a darle respuesta a la población Daniel de ser electo usted también cómo podría promover esta integración de los países en estas diversas problemáticas en el caso de las comunidades originarias cómo promover consensos o acuerdos nacionales sí bueno realmente creo que en el parlamento centroamericano se ha avanzado mucho en ese sentido el parlamento centroamericano tiene su declaración de pueblos indígenas su declaración de afrodescendientes el salvador es el único en no haber firmado el convenio 169 de la OIT todos los demás sí yo más creo por ejemplo es una cuestión de generar voluntad política en especialmente para el caso del salvador en el salvador porque si no existe la voluntad política de por ejemplo generar fuentes de empleo que cada niño tenga acceso a la educación un niño que va a la escuela no quiere andar en las pandillas que se reforme los procesos se promueva la agricultura en pequeño y en mayor escala porque eso genera fuentes de empleo hasta ahorita de centroamérica costa rica es el único país que tiene los niveles de inmigración más bajos de centroamérica y esto tiene que ver porque ellos han invertido mucho en la educación en la salud en beneficios sociales entonces yo creo que para el caso nuestro desde el Parlacen lo que hace falta es promover también la voluntad política de hacer bien las cosas para mejorar nuestro modo de vida y de esa manera usted va a detener la inmigración va a generar estabilidad económica va a generar estabilidad política incluso entonces yo creo que el Parlacen ha sido el más abierto ha sido el que ha promovido propuestas de ley se le llaman declaraciones y si las aceptan la Secretaría de la Presidencia o sea el SICA se convierte en ley pero si más no me equivoco que me corrija el licenciado Calderón este pero básicamente lo que necesitamos promover es una agenda de nación donde se genere la voluntad política de hacer bien las cosas para el beneficio de la población de lo contrario podemos promover lo que querramos por ejemplo en este momento nosotros nosotros introdujimos la propuesta de ley para los derechos de pueblos indígenas en el 2017 y para el reconocimiento de los afrodescendientes y es una deuda política que tiene la Asamblea del Salvador en este momento porque es un tema que no se tocó y va a quedar en el pendiente entonces realmente y esto porque no había corum cualquiera de las cosas entonces significa que no hay voluntad política de hacer las cosas entonces yo creo que la mejor manera de hacerlo repito es generando la voluntad y disposición política de todos los sectores envueltos en un plan de nación ¿verdad? porque este es un tema de nación es político pero no debería ser partidario ¿verdad? es un tema político de nación no debería de ser partidario pero creo que promoviendo eso y asegurándolo vamos a mejorar las cosas en todo sentido Diputado Calderón usted ya decía es difícil digamos poder lograr consensos o impulsar algunas iniciativas pero ¿cómo promover a partir de su experiencia la integración y la toma de decisiones regionales frente a estos problemas que ya hemos mencionado? es un problema bastante serio y yo decía una gran interpretación el sistema de la integración es uno solo el parlamento es el foro de debate en donde discutimos a priori los proyectos alrededor de la integración no solo nosotros iniciativas de recomendar también los gobiernos tienen sus iniciativas en llegar a través de los diputados igual que la pandemia de El Salvador y que la justa para el bueno con eso estudiamos en el foro en las diferentes 14 comisiones en el parlamento ahí estudiamos si es en cuestiones de derechos humanos pues en la comisión de derechos humanos en la comisión de la economía y así cada cosa luego de un debate profundo de cada de las piezas se aprueba se aprueba o se aprueba con algunas enmiendas si es con enmiendas se somete de nuevo hasta que se aprueba totalmente si se aprueba totalmente se hace se publica en la gaceta de SICA y se hace a la SICA parte de el sistema está conformado por los consejos de ministros de todos los países miembros además de más del Banco Centroamericano el sistema es complejo los ministros estudian nuestras recomendaciones y las hacen llegar a los a las cumbres de presidentes las cumbres de presidentes solo se celebran dos veces al año y ese es uno de los grandes problemas porque cuando llegan los presidentes a las cumbres llegan tan que alguna iniciativa del parlamento no las alcanzan a visualizar entonces se las dejan a los ministros cuando se las dejan a los ministros es obvio que hay en los diferentes países miembros quiero decir por ejemplo la integración madonea a bien integrarse casi plenamente el salvador está en eso y que los ministros estudien a fondo el tema para que el salvador se lo incorporara lograrse ya tres países ya hay una integración del gobierno derecho entonces ya trabajar para que las leyes funcionen por lo menos tiene que estar no obstante la integración a la manera puede darse por todos porque son instituciones muy particulares para otros países esas cosas son dificultados la integración habría que modificar el tratado constitutivo sí estoy de acuerdo de hecho ya es un proyecto de modificación del tratado constitutivo pero también habría que modificar el sistema completo que los presidentes le pongan un poquitito más de atención a los problemas de la integración y que se reúnan no solo dos veces al año yo diría que si queremos acelerar la integración que se reúna otra vez cada año y que y que esas cuatro veces sean productivas y que los ministros alguien decía ahí que por el problema de seguridad miren las ciudades de los problemas de seguridad de un país ellos con unidad le comentan digamos de Guatemala viendo un delincuente Salvador y Guatemala los dos porque el Salvador y me ha aquí no hace falta mucho hace falta también de los pueblos y yo voy a decir por el por ejemplo las empresas para las empresas tuvo que venir el libre mercado tuvo que venir el libre mercado en donde todo el mundo podía vender los pesos pesando los aforos de cada uno de los países pero antes al costo de casa de cada país una empresa decía este país yo vendo mi producto y solo aquí mi producto y el otro país decía lo mismo entonces la integración no se daba el libro nos llevó a la integración hoy usted puede comprar gaseosas donde sea puede comprar productos que se hagan en el Salvador en cualquier parte de la América pero repito la torta de nuestros gobernantes y modificar un poco el sistema de reuniones que es precisamente donde creo yo que está el cuello de usted hemos llegado pues al final del programa de hoy quiero agradecerles a nuestra invitada y nuestros invitados por habernos acompañado como hemos dicho pues un debate muy interesante desde visiones muy interesantes también importantes para la vida del país y para la representación que vamos a tener en el Parlamento Centroamericano muchísimas gracias Alejandra Mengíbar candidata del FMLN por permitirnos compartir debatir para mí es un gusto coincidir con el diputado Calderón con el compañero Daniel que se tuvo que retirar es importante para debatir conocer y al final que se cuenta de que como candidato estamos en una sola condición de trabajar en el Salvador así es que muchísimas gracias y un saludo a ustedes amigo Radio Escucha y amigo que nos ve en redes sociales y les agradezco por este espacio y si ustedes quieren darme la oportunidad de ser diputados Gracias también a Daniel Navas también aspirante a una diputación en el Parlamento por el FMLN Sí gracias Norma por la oportunidad y realmente y aprender un poquito más porque de todos se aprende mucho de los temas que uno no conoce ¿verdad? Y definitivamente esperamos hacer nuestra mejor tarea si nos dan la oportunidad ¿verdad? En mi caso pues soy Daniel Navas en la casilla 20 al Parlacen y bueno espero la confianza de la población Muchas gracias también al diputado Ricardo Calderón por habernos acompañado en este programa Muchas gracias Él es aspirante a la reelección por el PCN Sí y bueno muchas gracias Normita por la oportunidad que nos da nuestras ideas y nuestras experiencias estoy en la casilla 1 del PCN es mi segunda oportunidad que tengo de tirar a la y última pues porque estoy preparando un equipo de mujeres para que nos sustituyan ¿verdad? tengo la fuerza suficiente para dar un periodo más creo que en esta oportunidad pues se quite bastante por el Salvador del cargo de vicepresidente del Parlamento aún siendo el único diputado de mi partido pues los compañeros de diputados de América tuvieron a bien votar por este servidor y pues trabajé bastante lo más que pude tuve el esfuerzo en la comisión de ahora soy el presidente de la comisión de macroeconomía y finanzas y bueno en cuando uno va a aumentar voy a dejar de hacer quizás me decidieron o algún algo de bien para que y hoy presidente de la comisión de macroeconomía y finanzas espero que cinco años más sean suficientes para mi proyecto adelante respecto alrededor de de la homologación de las leyes de aduaneras impositivas y macroeconómicas para que los países puedan desarrollarse económicamente y con ese desarrollo poder llevar las mejores de sus manos el turismo en los pueblos indígenas y en los afro-descendientes es decir la economía y las necesidades de las cosas ¿está? repito de la historia 1 del PTN pero por el apoyo de mi querido pueblo salvador muchas gracias también al diputado Ricardo Godoy que se tuvo que retirar pero que nos acompañó también en una parte de este programa muchísimas gracias por habernos acompañado ustedes también amigos y amigas en esta emisión de su programa puntero electoral lo esperamos el próximo viernes gracias 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 Gracias.